Hola youtuber y youtube buenas amigas amigas, bienvenidos a este video, en este video voy a hablar sobre mi experiencia en el segundo instituto en el cual estuve y vamos con el video, en primero para el punto en el cual soy idiota y me estoy enruyendo como una puta persona, matenme, es para matarme literal digamos que como os dije una vez que llegas a segundo de la ESO te van a mandar por diferentes rutas pues a mi me mandaron por una ruta muy baja, es decir, habían dos rutas, una baja, pero seguías estudiando en plan tercero y cuarto de la ESO hasta que lo quitaron, movidas, aquí en España cada cierto tiempo cambian en sí los grados, las titulaciones, los nombres de todo y al final te confundes, bueno pues a mi me pasaron por la otra rama, que era aún más baja que la otra, mucho más y terminé en el segundo instituto que quedaba más por la costa, que simplemente habéis visto la imagen en sí del video exactamente con ese contexto y bueno, digamos que me mandaron ahí, me metieron a un curso profesional más bajito, de nivel mucho más bajo y se notaba y ahí pues empecé al principio a estudiar administrativo ya en el segundo año me pasé a jardinería, que eran dos cursos profesionales que literalmente estaban en el lugar y pues eso, básicamente estuve en uno y luego en el otro fueron como cuatro años, en plan dos años en lo que se dice en la parte profesional la primera que estudié, que fue administrativo y la segunda parte, que fueron otros dos años con la movida de jardinería y aparte de toda esa movida tenías prácticas, en plan una vez terminabas eso, te mandaban de prácticas a donde trancaran y en lo segundo pues también tenías prácticas para que entiendan el contexto ahora sí, sigo con la explicación y bueno, digamos que en cuanto empecé ahí, no sé qué digamos que empecé a tener como el nivel más alto a diferencia de mis compañeros bueno, os explico todos mis compañeros, los cuales estaban haciendo ese tipo de cursos suelen tener discapacidad para que entiendan el puto contexto que seguramente me estaréis mirando raro pero es una movida más compleja, ok y pues nada, empecé a estudiar administrativo todo iba normal y bueno, pues como digo, tenía el nivel tan alto terminaba las tareas en menos que cantaba un gallo que hasta la profesora estaba en plan no sé qué carajo ponerte porque ya te las has terminado así que lo que hacía era ayudar a mis compañeros en plan, si a alguno les costaba y la profesora no podía ocuparse porque habían varios pues me ocupaba yo ese es el contexto otra de las cosas que también hacía era, por ejemplo, cuando estaba empezando a atablar conversaciones con lo que eran mis nuevos compañeros los cuales al principio no nos conocíamos nada desconfiábamos ninguno queríamos hablar entre nosotros lo normal, vamos y sabiendo que yo soy bastante tímida aunque no lo parezca lo hace un luto lo soy y básicamente interactuar y tratar de hacer amigos básicamente uno por su cuenta es jodido muy jodido pero digamos que ahí empecé a entablar relaciones y no solo entablar relaciones sino a poder hablar y hacer mis propias amistades por mi cuenta algo que no había hecho en mi puta vida se entiende, ¿no? y aparte de eso pues también defendía a mis compañeros por si había peleas revoluciones revuelos cualquier mierda de ese calibre o incluso cuando algún profesor se le iba a la olla normalmente los profesores no eran los más problemáticos era algún que otro alumno y demás y poca cosa o alguno de otros cursos que literalmente se creía supervitivo por ser imbécil o algo así realmente todo lo que he estado contando son diferentes anécdotas de las cosas que han ido pasando pero una de las anécdotas que os voy a contar y que odié con todo mi ser eran las clases de natación puta mierda odiosa no solo el gorro que era más molesto que la puta mierda no solo el bañador que era más incómodo que su puta madre no solo incluidos que tenía que quitarme las gafas y no había un pepino y medio flipi sino unas gafas horribles de natación que eran horrorosas y encima cada vez que tenía natación en esas puta mierda del culo me bajaba a la regla y ya podéis imaginar el panorama de me cago en todo en plan o me pillaba dentro de la propia piscina o me pillaba antes de entrar o al salir y yo estaba en plan odio mi existencia odio mi vida y odio que me baje esta puta mierda en el peor momento en plan no me baja en sí cuando tenía yo que sé gimnasia no 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 me baja justo cuando tengo una puta natación de mierda que no encima no me gustaba un carajo pues imagínense mi cara de puta mierda y encima decían no así aprendes a nadar sí aprendes tres tiros a la cabeza no te jode otra de las anenotas que tal vez os interesa otra vez mandéis a la mierda depende de como lo veáis es que le mandé calabazas a tres chicos uno es un primo que literalmente me dio tanto asco porque tuve que mandarlo a la mierda veinte putas veces o más de diez veces no lo sé yo perdí la cuenta y me tenía hasta los cojones porque parecía que era tan imbécil que no entendía de que no me gustas que somos parientes vete al carajo ¿entienden? vale el segundo creo que era uno que se creía chulito y su puta madre básicamente se creía ay soy fuerte soy genial y voy a conquistar a todas o algo así estaba más subado que una maraca literalmente luego también le di un rechazo a otro realmente creo que le di rechazo como a dos más uno que literalmente me estaba tratando de coquetear no lo consigo el otro me gustaba pero no llegamos a nada luego me dejó de gustar cosas y el tercero es mi mejor amigo pero esa es una movida muy bueno no es tan compleja digamos que a mí me empezó a gustar o amarlo depende de cómo lo veáis ambas cosas a la vez pero lo de pero como no sé si es que se fue de viaje no me acuerdo muy bien cómo fue el asunto se fue todo el carajo y después él se empezó a enamorar de mí se entiende el contexto ¿no? se entiende y hasta me lo pidió pero era en plan no puedo estar con él porque literalmente si literalmente ay cómo me aclaro que estoy idiota básicamente digamos que una cosa es ser amigos y otra cosa es estar en pareja y él estando en pareja la movida estaba tan incómoda que dije no mejor nos quedamos como amigos y de puta madre pero en pareja la cosa se iba a poner muy incómoda extraña y rara y digo pasándote pueblos para que entiendan el contexto otra de las cosas que era normal en sí en nuestro instituto es que si pasaba algo fuese lo que fuese fuese una pelea fuera un alguien que se que se escapara del instituto que era raro normalmente no pasaba cualquier movida cualquier pelea follón en controlazo y no sé qué lo sabían los profesores o se enteraban porque lo porque mis compañeros eran gilipollas así de simple se lo decían claramente a los profesores te quedaban en plan eres imbécil eres muy idiota o simplemente intentaban como ocultarlo pero todo el chisme había llegado a los profesores y eran plan bravo sois muy buenos ocultando mierda se enteró todo el instituto y no es una coña no solo los profesores se enteraban sino hasta el propio instituto se enteraban de eso hasta le llegaba el director cosas también otra de las experiencias que para mí era mala y era nefaste y horrible infumable y desagradable es una vez que nos llevaron a todos a hacer una clase de relajación puta mierda porque decían tienen que relajarse así tienen que concentrarse así tienen que no sé qué no sé cuánto tienen casi me dan ganas de morirme en esa clase porque nos decían es que te tienes que relajarse concentrado era como hacer yoga pero en lo cutre y con musiquitas de puta mierda que son de las que me estresan literalmente estaba en plan denme cualquier cosa un martillo o algo para cargarme esa puta mierda de música del coño que la parió y estaré feliz literalmente eso es lo que estaba pensando todo el rato que estaban haciendo esa clase de relajación como destruir esa puta mierda no como relajarme no 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 como destruir esa basura es que no lo so por todas las músicas relajantes en vez de calmarme a mí me estresan me ponen de mala hostia y claro yo estaba en plan trígame un martillo que el otro reviento todos los esta puta mierda y a la instructora también la mandaba tomar por culo estaba en plan a ver si se le caía no sé algo del techo o algo solo para que se fuera un rato a la mierda cosas bueno también en ese instituto conocí a mi mejor amigo el cual somos mejores amigos actualmente no hablamos tanto porque bueno él está trabajando y yo actualmente pues estoy haciendo no el vago pero no estoy trabajando no estoy estudiando bueno estaba estudiando hace un par de meses pero ahora mismo pues no estoy con eso ya que entre las visitas he quedado al dentista y que actualmente pues no estoy haciendo nada aparte de hacer vídeos para youtube de manera para entretenerme y mil mierdas más pues poco puedo decir pero bueno que hablo con él pues cuando se puede cuando no pues no lo molesto él no me molesta a mí y poco mejor puedo decir porque literalmente no nos molestamos nunca otra de las cosas que nos pasaba en este instituto es que cambiábamos de clase muchas pero muchas veces primero estuvimos en una parte de abajo que se inundaba todo el rato todo el rato se inundaba esa parte así que dijeron como encima las instalaciones ya estaban echando super polvo nos cambiaron a otra clase y ahí estuvimos bien hasta que se inundó esa zona y no será coña se inundó al completo un par de veces y dejó de estar habilitado y dijeron pues nada os vamos a cambiar otra clase de clase y nosotros pues nada otra vez nos cambiaron de clase y al poco tiempo nos tuvieron que volver a cambiar de clase eso es realista pues en esa clase tuvimos no sé cuánto tiempo y nos volvieron a cambiar de otra clase parecía un cachondeo tío parecía un puto cachondeo pero era nos movían de clase nos volvían a mover de clase nos volvían a mover de clase y otra vez de mismo un puto cachondeo y no solo me pasó tanto en administrativo sino en jardinería también y era en plan tío por favor decidanse o vamos para allá o vamos para allá decidanse donde nos quieren colocar o nos mande como no sé de tingo al tango y luego no hacemos nada también tuve una experiencia mala resulta que hice una amiga la cual era argentina y todo iba bien hasta que un imbécil asqueroso de mierda le empezó a soltar mentiras la tipa fue tan retrasada que se creyó las mentiras de gilipollas y digamos que pedí su amistad por un tiempo porque se había creído las estupideces que le había dicho el otro y era en plan tú eres tonta en plan ¿por qué coño? no sé no lo confirmas antes de ver si eso es verdad o mentira cosas al menos piensa usa la cabeza o algo no, no lo pensaba se creía la primera mierda y luego se venía a quejar conmigo de toda esa mierda y yo en plan ¿qué carajo qué estás diciendo por la boca? porque literalmente se empezó a quejar a echarme toda su mierda que era una mala persona que sí para arriba que sí para abajo y yo en plan ¿tú estás dentro de la cabeza? se te ha ido una neuronas realmente no sé qué le respondí en ese momento no tengo ni idea solo sé que fue un espectáculo potente y que yo me quedé con cara de ¿qué carajo está pasando aquí? no estoy entendiendo nada y no me estaba enterando de nada luego ya me explicaron aparte de que le habían lavado la cabeza con retraso se había creído ser retraso y luego me estaba echando mierda cuando ni siquiera era verdad toda la mierda que le habían dicho tonta brilware básicamente retrasado mental porque si ves que alguien te dice mierda confirma si esa mierda es verdad o aunque sea pregunta coño pero no créete la primera mierda que te dicen y luego sea un retrasado mental es que más que por cierto para que lo tengas en cuenta luego pasado el tiempo si se pudo arreglar fue jodido si fue jodido pero se pudo arreglar y tiempo después se fue a caras otra vez por el mismo asunto que ya había pasado antes trángase las mentiras créese la mentira y ser un puto retrasado no tengo más que decir también otra de las cosas que nos enseñaron pero ese creo que fue en jardinería si no mal recuerdo que nos enseñaron construcción yo no me enteré de nada de nada absolutamente es decir sí sé que obviamente trabajar con cosas madera cañerías tuberías como si fueras un fontanero era complejo pero no me enteraba absolutamente de nada era un desastre que le vamos a hacer otra de las experiencias como tal bueno experiencia como queráis verlo resulta de que una de las profesoras me mandó a hacer una prueba súper difícil de administrativo creo que era y me dijo hazlo y en cuanto termines me avisas lo normal pues nada empecé a hacer no me pregunten qué carajos hice porque ni yo lo recuerdo llama la profesora lo miró y le dijo ah lo hiciste muy bien y yo mirando a la pantalla como diciendo ¿cómo carajos lo hice? no en serio nadie sabe la respuesta lo único que sí le decía la profesora es que eso me lo había enseñado mi madre quién sabe qué era yo no me enteré de nada no entendí exactamente cómo lo resolví creo que mi cerebro estaba haciéndolo pero yo no estaba siendo consciente porque traten de analizar algo que no se puede analizar ¿cómo carajos resolví una cosa de administrativo sin tener ni puta idea y sin estar consciente no lo sé es que no lo sé cuando se lo conté a mi madre la primera vez me miró con caráter y recuerdas que era yo no, no me acuerdo es que ni siquiera sé cómo coño lo hice es que no estaba ni consciente posiblemente porque no lo entiendo lo raro lo más raro después es que ayudé a una compañera a resolver esa misma mierda y tampoco estaba consciente de cómo coño la ayudé ¿entienden el contexto? es un realista no, yo no lo entiendo cosas que me pasan a veces soy cuerda y literalmente resuelvo cualquier movida o lo hago súper bien y hay otras veces que las hago sin dinero y no me entero también lo que me pasó en el instituto que nunca me había pasado con ningún profesor de gimnasia es que la profesora de gimnasia decidió hacer ejercicio con nosotros esto fue en plan ¿qué cojones estoy viendo? eso nunca en mi vida lo había visto porque normalmente se sentaban se iban a comer o simplemente se largaban a tomar por saco pero que hiciera ejercicio con nosotros era en plan surrealista pero fue en plan ah pues vale no sabía qué opinar y sigo sin saber qué opinar también otra cosa que me ayudó obviamente al ir al segundo instituto fue a coger la guagua obviamente no sabía cogerla no tenía ni puta idea de cómo cogerla y en su momento a diferencia de ahora que hay unas tarjetas existían los bonos básicamente eran unos papeles los cuales metías en una era como una movida de fichas o algo así pero básicamente lo metías se cargaba el precio y te lo sacabas y básicamente podían ir más de una o dos personas ¿se entiende no? vale pues eso lo tuve que aprender también tuve que aprender no juntarlo con ciertas cosas por ejemplo no juntarlo ni con el móvil ni con las tarjetas de crédito porque se iban al carajo ¿se entiende no? vale pues aprendí todo eso y la verdad es que me sirvió bastante luego cuando ya lo pasaron a la tarjeta actual que hay varias tarjetas dependiendo de para qué lo uses cuántos son los viajes y demás pero básicamente digamos que de no haber sido el hecho de que fuera el segundo instituto y aprendiera eso no tenía ni puta idea de cómo coger la huevo así de simple ni puta idea pues como os dije luego pasaron las diferentes tarjetas que dependiendo de cuánto lo uses o para qué lo uses en específico tienes unos beneficios o tienes en contras básicamente de puta mierda en mi caso la tarjeta que saqué no tiene mi cara es básicamente una tarjeta normal de huevo y a tomar por culo no tiene ni condición bueno la única condición es recarga la tarjeta un día antes y durante ese día pues no la puedes usar obviamente ya pasas el día y eso y luego básicamente te dura durante todo todo lo largo del año y a principio de año más o menos para que lo tengas en cuenta pero como digo esa es la que yo uso hay otras que son de otra manera y tienen otras condiciones muy complejas o jodidas depende por ejemplo el bono juvenil es una puta mierda tiene mucha puta basura lo tienes que gastar si no mal recuerdo en un mes o en poco tiempo y en plan es a la carrera no vale la pena pero como digo ya cada uno su pensamiento y bueno hasta aquí las experiencias de mi segundo instituto espero que hayan resultado interesantes curiosas y a su realista o sin sentido bye bye Adiós.